Kevin Arzate Gómez, conocido como el K-03, uno de los ocho líderes de la familia michoacana designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de drogas y personas, fue asesinado junto a al menos dos de sus escoltas en Coyuca de Catalán, Guerrero. El ataque ocurrió la madrugada del domingo en la localidad de Placeres del Oro, cuando Arzate Gómez y su equipo salían de un jaripeo. En el ataque murieron Kevin Arzate y dos de sus escoltas, uno de los cuales era su primo. Algunos reportes sugieren que fueron cuatro las víctimas en total. La Fiscalía de Guerrero no ha confirmado oficialmente el hecho, pero sí informó sobre un operativo realizado a mediados de septiembre del año pasado, en el que se aseguró un rancho en Pungarabatito, relacionado con Arzate Gómez. En ese operativo se incautaron armas, vehículos y equipo táctico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido a Arzate Gómez en una lista de narcotraficantes significativos debido a su implicación en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Arzate era considerado un importante operador y lavador de dinero para la familia michoacana, cercana a los líderes del grupo criminal, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Lascoaga. Además, fungía como lugarteniente de Rodolfo Maldonado Bustos, alias Don José, el JP, tercero en jerarquía de la familia michoacana. El lunes se realizó el funeral de Kevin Arzate y de su primo en Pungarabatito, al que asistieron familiares, amigos y conocidos, como se refleja en imágenes publicadas por los asistentes. Se especula que el asesinato de Arzate podría estar vinculado con sus relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo rival con presencia en la región de la Tierra Caliente en Guerrero.